Mi nombre es Héctor Marreros y les doy la cordial bienvenida a nombre de todo mi equipo de producción, asimismo a nombre de la gerente general América Santiago. Como cada miércoles, estimados oyentes, presentamos un invitado. Hoy voy a tener la grata conversación con un personaje dedicado a lo que es la cinematografía. Él viene de Argentina y mi invitado de hoy es Maximiliano Curcio. Maximiliano Curcio nació en la ciudad de La Plata en 1983. Maximiliano es escritor, docente y comunicador. Es egresado de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. Así que estamos hablando ante un hermito del séptimo arte, mi tema preferido. Hoy voy a hablar de cine, exclusivamente con Maximiliano. Él ha estudiado cine, pero se dedica más a lo que es la crítica cinematográfica, al análisis teórico y a la publicación de libros cinematográficos. Es decir, a la investigación cinematográfica no solo en el cine, por lo que veo, él también está metido en diferentes áreas, tanto en la revista digital, en la radio y en el cine. Ha creado todo un portal de enseñanza a distancia, dicta ciclos y talleres de cine. Bueno, eso es muy bueno. Muy bueno, hoy tenemos que capacitarnos. Además, también a partir del año 2018, Maximiliano Curcio asume la dirección de la revista cultural Siete Artes. Muchas gracias, Maximiliano, la verdad, porque ha compartido en su página Siete Artes. Visiten, visitan la página Siete Artes de la revista cultural Siete Artes y Film, donde ha publicado todo un artículo que ha escrito nuestra jefa de prensa de Perú, acerca del nuevo cortometraje que voy a filmar en unos días, que se titula Y el café no se acaba, de la poeta peruana Ramínez Herrera. Sobre todo, también ha escrito acerca de la historia del cine, la música y sus protagonistas. Esto es algo muy especial, o sea, muy loable que Maxi se haya metido en las profundidades del cine. Pero lo que quiero saber, de repente, ¿sólo es el cine argentino o es una mirada al cine latinoamericano? Y también vemos que para este 2021, Maximiliano Curcio tiene una serie de proyecciones en cuanto a la publicación de sus nuevos trabajos literarios de investigación. Y que todas las publicaciones que van a darse durante este año 2021, que estemos atentos a las publicaciones de este escritor, son inéditos. Por ejemplo, anuncia que va a publicar el libro titulado Rock de mi Vida. ¡Wow! El Rock de mi Vida. Y sabemos que Argentina tiene muy buena música, Soda Estéreo, ¿no? Yo recuerdo que fuimos en marzo, antes de la pandemia, hizo la gira, Soda Estéreo, y llegó en marzo a Perú, acá, al Estadio Nacional, y fue el último concierto de mi vida que fue con Luis, ¿no? Quisiera un homenaje a Cerati. Yo crecí con esa onda de rock argentino, Soda Estéreo, ¿no? Luego tiene cómicas melómanas, en dos volúmenes, el uno y el dos. Y tiene también sentidos revelados, estéticas de la cultura universal, y cien grandes directores de cine. Y es un estudio típico del lenguaje. ¡Wow! O sea, este es todo... Toda una riscura en cuanto a información del cine y del rock. Atención, rockeros de Latinoamérica, atentos a rockeros, ¿no? Y a negro, el rock de mi Vida. Interesante. Crónicas melómanas, ¿no? De volúmenes, unidos. Bueno, felicitamos a Maximiliano Curcio, que es nuestro invitado de hoy. Bueno, hoy estamos dejando un poco de costado la poesía. Y vamos a hablar exclusivamente de lo que es el cine. ¿Cómo estás, Marci? Bienvenido a la Franja Cultural La Poesía y el Cine. Hombre, te has hecho esperar mucho para que me des esta entrevista. Bueno, bienvenido a la Franja. ¿Cómo estás, Marci? Hola, La Poesía y el Cine. Soy Maximiliano Curcio, escritor y comunicador de la Ciudad de La Plata. Y les agradezco la invitación a vuestro programa para difundir mi obra literaria y periodística. Muchas gracias, Marci. Marci, empezando nuestra conversación, es algo muy interesante conversar contigo, un tema que conocemos ampliamente nosotros. Marci, como escritor, ¿cuál es tu punto de vista sobre el lector? ¿Crees que se está divorciando de los libros? En absoluto creo que la lectura sea una actividad que se está divorciando de los libros. Creo que es nuestra tarea como escritores seguir produciendo material. La literatura es un espacio de creación mágico de cuya esencia jamás se divorciará el lector. Si bien las nubes cambian y el vértigo de nuestros tiempos podría indicarnos que se consume hoy más fácilmente una imagen, el libro posee ese encanto imperecedero y todo ávido lector seguirá buscándose en cada página. Leer es un viaje hacia mundos maravillosos de los cuales no debemos privarnos. Nosotros nos reinventamos acá en el Perú, sacamos la vuelta al celuloide porque era muy difícil obtener las máquinas, el metraje, los rollos para grabar las películas. Y en Ayacucho, que en paz descanse Palito Ortega, con una cámara 4000, con esas cintas de VH, sacaría la vuelta al celuloide y filmaría La Jarcacha, una película. Luego se haría el tono en Huancayo y en Cajamarca. Y cinco cineastas, cinco cineastas regionales que hacemos cine pendiente daríamos vida a esta nueva corriente cinematográfica hoy por hoy denominada el cine regional y que no solo existe en Perú, también lo hace José Jampuzano, que es un abanderado cineasta de cine independiente, ajo presupuesto. Lo hace en Bolivia, lo hace en Chile, lo hace en Ecuador. De esta manera nosotros creamos acá en Perú el famoso cine independiente. Entonces viene la pregunta, vos como docente y crítico de cine, ¿cómo encuentras el nacimiento de un cine independiente o también llamado el cine de bajo presupuesto? No solo en Argentina, sino este nacimiento de esta nueva corriente cinematográfica se da en todo Latinoamérica y ¿por qué no decir que era parte de Hollywood hoy por hoy? En realidad, los orígenes del cine independiente se rastrean en aquella libertad para experimentar, lo cual fue por primera vez posible gracias a una serie de factores esenciales. Los bajos presupuestos, una estructura de la narración que no se anclaba en el cine de género y el riesgo tomado a la hora de abordar ciertos temas tabúes que el cine industrial nunca trataría. Esta osadía era prácticamente nula en una película de estudio. De manera que el cine independiente fue ideando su propia arquitectura sobre la cual aceptarse y adaptarse. Y al cine independiente no le faltaron medios para sobrevivir a las poderosas majors. Es por eso que las compañías independientes progresaron de tal manera que transformaron la industria del cine. Y la labor de aquellos pioneros se percibe en el sistema comercial que las ampara hoy en día. Sin embargo, el circuito ha encontrado una forma singular de rentabilizarse explotando las características del estilo propio bajo lo que conocemos como etiquetas de género que permiten comercializar unas obras con distinta masividad a través de las distribuidoras. Y contribuyen de esa manera sí a dar forma a los festivales de cine independiente como el Festival de Cine de Sundance o los Independent Spirit Awards, los cuales han ganado popularidad en las últimas décadas. Y está claro que las producciones independientes buscan claramente distanciarse de las grandes superproducciones. Y si pensamos en el fenómeno fuera de Hollywood, podemos observar que en diversas cinematografías europeas y también latinoamericanas existen películas producidas en países que no son potencia del séptimo arte. Pero ¿qué pasa si hablamos de películas rodadas con mínimos recursos dentro de su presupuesto? Bueno, en ese caso, la implementación de las cámaras digitales, que data desde los años 60, contribuye a ampliar las posibilidades de realizar una película. Lo cual populariza al cine independiente a nivel internacional y de forma impensada, y llegando incluso a festivales. Por aquellos años 60 también surgía el término cine de autor, que es una denominación que está muy emparentada a la del cine independiente. Este tipo de cine permite que el director tenga un papel preponderante y su libertad sea ilimitada. De manera tal que esa libertad permite al cineasta expresar de forma personal su creatividad y plasmar su huella autoral. Sentimientos, inquietudes, todo aquello que forme parte de su cosmovisión será representado en la pantalla. Y este tipo de películas sí tiene un amplio potencial para participar en festivales. Y te podría realizar cierta analogía a la hora de analizar cómo esto afecta a la industria cinematográfica de mi país. En Argentina, la estabilidad económica tardó años en llegar desde el retorno democrático en 1983, debiendo nuestra industria sortear las dificultades causadas por el estancamiento de años oscuros atravesados por periodos dictatoriales, los cuales dejaron un vacío difícil de llenar durante gran parte de los años siguientes. Por tal motivo, estética e intelectualmente, el cine nacional quedó sumamente limitado y devastado. No obstante, la gestión del Inca, durante la década del 80, al regreso de la democracia, colaboró a posibilitar una serie de hitos que pronto colocaría en Argentina como una potencia latina de primer nivel y con prestigio mundial. Bajo estos parámetros se prefiguró una desburocratización de los medios de producción. Nuevos realizadores debutan tras las cámaras y se rodean de talentosos equipos con espíritu de trabajo colectivo. Ese fue el espíritu argentino. Dirrupción en movimientos de corte independiente como el nuevo cine argentino, a través del cual nuestro medio ha buscado, sin cesar, un notorio cambio de rumbo en busca de su verdadera identidad. Una orientación evidente en el camino trazado desde aquel regreso democrático hasta hoy, madurando un cine permeable a reflexionar cuestiones delicadas que atañen a lo más recóndito de nuestro pasado. Y el cine nacional recurre a estos arquetipos. Y a lo largo de aquellos años, mientras las grandes distribuidoras acopiaron para sí la mayor cantidad de publicidad, las pequeñas producciones independientes prefieren estrenar sus films en festivales, en el exterior, justamente para luego desembarcar en el país con las espaldas un poco más resguardadas. Y este fenómeno ocurrió como bisagra en la debatia social, política y económica que Argentina viviera a comienzos de los años 2000. Pero si hablamos de cine, a la hora de costear una producción y poner en relieve los nuevos modos tecnológicos, existen una serie de factores que también se insertan en el mercado independiente. En un cine donde el factor tecnológico gana terreno cada vez más, y donde el componente humano queda relegado a expensas de ceder protagonismo, hoy en día ha cobrado preponderante figura la imagen virtual. En cuanto al aspecto que cobran en pantalla los efectos especiales, la manipulación de imágenes y el alcance de lo virtual. Y solemos prestar excesiva atención, como cineastas o críticos, a cómo se fragmenta el factor humano y lo mecánico cada vez más, haciéndose por momentos prescindible la labor del primer factor mencionado. Sin duda, todas estas problemáticas contemporáneas, que van desde los programas de animación computarizada hasta el uso de cámara digital, son innovaciones que dictaminan las nuevas reglas en cuanto al desempeño de la estética, las normas aplicadas a causa de la manipulación tecnológica, o por el nudo uso de efectos especiales por parte de la otra. Pensemos en movimientos disidentes como el dogma 95. En otras palabras, ante el agotamiento de las formas, suele elegirse el despojo absoluto como respuesta frente al necesario cambio, para luego renacer. Y siempre ha ocurrido en las fuentes primigenias del séptimo arte. Porque está claro que el nuevo cine de Blockbuster, imperante desde comienzos de los 80 hasta nuestros días, y posibilitado por enormes presupuestos, innovaciones en el sonido y la utilización de técnicas digitales, favorece un cine de la sensación. De manera que se va creando un cine de espectáculo, incrementado por la irrupción y la rápida propagación del 3D. Y aquí tenemos otro aspecto negativo a analizar. En detrimento muchas veces del guión, este juego es parte de lo que ciertos teóricos denominan la estética de la repetición. Y como resultado, prolifera hoy en día la multiplicidad de lenguajes, que nos alejan cada vez más del romanticismo presente en la individualidad de la teoría de autor que antes te mencionaba, propuesta por los primeros estudiosos a comienzos del siglo XX. Una tercera variable la ocupa el espectador, de forma trascendental. Y te puedo decir que la cinefilia más nostálgica extraña sin dudas aquellas épocas donde se respetaban más los principios del buen cine y las películas que sorprendían por su originalidad. Por el contrario, hoy vemos muchos films de calidad salidos fuera de los circuitos cinematográficos en detrimento de los tanques comerciales. Y allí tenemos otro factor que nos habla de la visibilidad de las películas dentro o fuera de los festivales atentas al espectador promedio que percibe que no debe sucumbir ante las reglas marketineras que hoy gobiernan la industria. Antes de la emergencia sanitaria a nivel mundial que estamos viviendo, podríamos observar, aún con el riesgo de una baja en el nivel de audiencia, Hollywood deja de lado la superficialidad de otros años para llamarnos a la reflexión. Y en ese cambio de formato, la apuesta es arriesgada e implica compromiso. Porque si el nivel de audiencia en las salas decae paulatinamente, Hollywood libra batalla contra otro mal igual o peor que son los tiempos de la globalización acelerados que agudizan los procesos y que implica también un nuevo tipo de despertador a quien conquistar. Y si sumamos el factor en donde el cine consumido en pantallas domésticas pone en jaque a las taquillas de los cines más populosos del mundo y donde el público joven ya no acude tanto a las salas afecto a las nuevas plataformas virtuales, indudablemente nos encontramos frente a una franja etaria, el target preferencial de los productores, que continúa siendo el anzuelo perfecto para las nuevas modas. De igual manera, el desarrollo tecnológico ha acompañado por siempre la evolución del cine como arte. Si pensamos en Ricciotto Panudo, aquel célebre pensador italiano que bautizara al séptimo arte bajo aquel lúcido manifiesto firmado en 1911, podemos comprender que el cine traía consigo una novedad que ninguna otra expresión artística ofrecía, que era la capacidad de manipular el tiempo y el espacio a través de la imagen y movimiento. Entonces, todos estos avances técnicos e intelectuales mencionados se ubican dentro del marco cronológico en donde el cine evoluciona su lenguaje y los instrumentos utilizados para plasmar en pantalla la imagen y movimiento, ya sea a comienzos del siglo XX o en nuestra actualidad, poseen un denominador común, que es ser el inmejorable testigo del transcurso del siglo y de las transformaciones que el hombre moderno sufre. El cine se vincula a la práctica social de forma innegable y la reproducción de imágenes nos habla de esta puesta en conflicto. Allí vamos a encontrar siempre la cámara del director para mostrar su visión del mundo que lo rodea, con sensibilidad, con compromiso, con rigor estético, con absoluta subjetividad. La cámara se convierte en ese instrumento para que el cineasta exprese su mirada. Y es el turbulento desarrollo del siglo XX a nivel histórico que va de la mano del progreso del cine como arte joven, atravesando rumbos cambiantes, rumbos tecnológicos que validan su propia expresión artística. Podemos verificar que un siglo después de que la imagen haya cobrado movimiento, el cine y la historia siguen tejiendo relaciones, hay cuestiones atávicas que no han cambiado y que convierten al cine en un recurso audiovisual que testimonia el cambio de la sociedad industrial, de manera tal que hace partícipe en su evolución constante al espectador. Y aquí se inserta una palabra fundamental que me gustaría analizar, como es la cinefilia, la concepción del cine como entretenimiento popular. A lo largo de las décadas esto se ha mantenido invariable y así lo será por siempre. La relación amorosa que un espectador establece con el séptimo arte y que queda plasmada en esa palabra que celebra un vínculo indeleble. La cinefilia siempre busca encontrar su lugar en medio del difuso panorama actual donde la oferta es tan variada y las reglas del juego, el negocio de la industria a veces resulta impiadoso. En última instancia, como cinefilos debemos comprender que importa saber por qué el director dispone de tal o cual elemento o se vale de tal artilugio tecnológico como indicativo de que dicho instrumento porta un mensaje implícito en la obra como vehículo a descubrir posibles significados y la inquietud acerca de estos mecanismos de análisis nos permite extraer un sentido global a la hora de analizar una película. Y allí comprendemos necesaria la labor del crítico. Y siendo autorreferencial desde mi lugar como crítico cinematográfico, te podría decir que la crítica como oficio parte de su génesis y consiste en el ejercicio evaluativo que pretende examinar una obra de forma pormenorizada determinando su valor con relación a su fin. Y allí tenemos la doble función crítica informar y evaluar y su valor como herramienta de análisis cabal a la hora de desarrollar un estudio pormenorizado sobre la historia evolutiva del lenguaje. El significado de este procedimiento no es otra cosa que aquello que comentaba hace un momento acerca de la mirada personal del autor y podría a modo de síntesis y para cerrar mi reflexión vincular lo antes expuesto al motivo de la edición de mi nuevo libro de cine. La creación de 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje ha representado un proceso de escritura sumamente estimulante y como puente facilitador a pensar la esencia del arte cinematográfico es mi tarea como crítico describir como el cine ha testimoniado la evolución del hombre de su tiempo y también la evolución del propio artificio. Por eso en mi libro a través de un centenar de cineastas fundamentales como posible recorte teórico intento llevar a cabo un ejercicio como camino posible para apreciar hitos de la técnica el arte y la industria cinematográfica que rescaten marcas de estilo rasgos temporales influencias artísticas concepciones estéticas y marcos intelectuales que guían al espectador hacia la comprensión cabal del lenguaje. Muchas gracias. Máximo Llano si bien es cierto que antes de la pandemia cuando nuestra vida era normal yo recuerdo porque ya son un año y tanto yo podía grabar dos largometrajes anuales de hacer giras por parte de Latinoamérica y hacer coproducciones películas ¿no? Entonces en estos tiempos de pandemia tiempos atípicos para producir películas escuché poesía a través de la radio ¿no? y creo una nueva forma y digo ¿por qué no hacer cortos basados en la poesía? y es así que comienzo a crear tres cortos ¿no? y en Perú he sido el primer director de cine del interior a nivel nacional de Perú que he creado esta propuesta hacer poesía y cine ¿no? por eso que el programa se llama La poesía y el cine que es una propuesta que busca y da la oportunidad a los poetas o los escritores a los artistas para que el cine sea un punto de unión entre el lector y el escritor ¿no? hoy en día no leen la gente no lee ¿me entiendes? ¿no? entonces por eso que nace esta nueva propuesta ¿no? ¿cuál es o qué mensaje te deja esta nueva propuesta cinematográfica Marcimiliano? respecto a los lazos que traman cine y poesía no me sorprende para nada dada la profusa tradición de la poesía peruana y también de su cinematografía ¿qué es acaso el cine sino poesía en imágenes en movimiento? creo en lo personal que las nuevas tecnologías permiten nuevos modos de producción pensemos en el nacimiento del cine a fines del siglo XIX con vocación puramente documental y cuando los primigenios cortos mostraban la vida civil y política de la gente luego le alosamos el arte narrativo incorporando los géneros de ficción el arte es cíclico todo pareciera regresar a la esencia y a sus fuentes Marciniano hemos visto y hemos mencionado al inicio del programa acerca de tus publicaciones sobre cine en la calle Perú se está haciendo la Universidad de Lima a través de dos críticos Diego Samante y Jaime Luna Victoria el colo peruano publicaciones de cine de la nueva propuesta del cine regional que le llaman una mirada al interior del cine pero los libros un poco para mí flaquean porque no tienen la información actualizada yo por ejemplo tengo más de 30 películas y si tú ves soy el director más prolífico del cine peruano pero en estas publicaciones carecen de información solo anuncian como 12 13 películas y eso es algo que es falso pero está basado en una mirada interna al cine regional peruano ¿cuál es su objetivo? no lo sé pero en tus publicaciones que tú estás lanzando como los indirectores por ejemplo dime ¿es una mirada solo al cine argentino o una mirada en general al cine latinoamericano? tanto en mis publicaciones digitales como editoriales mi abordaje al cine es global en específico si me preguntas sobre cine argentino te comento que participo activamente del portal de críticos de mi país llamado Todas las críticas así como también al frente de una sección de extremos de cine en mi revista digital Siete Artes cubriendo la escena nacional y los extremos preponderantes de la cartelera en cuanto a libros editados uno de ellos en específico titulado cine argentino siglo XXI la pantalla emergente se ocupa de realizar un recorte teórico de nuestra industria a nivel contemporáneo mientras que el libro titulado El cine fragmentado también perteneciente a la antología The End de mi autoría se ocupa detalladamente de analizar el manifiesto de la estética del hambre como motor del cine brasileño surgido en el cinema novo a mediados de los años 50 Maximiliano Hablando de los festivales de cine en los tiempos normales los festivales para mi para mi un punto de vista ha servido para capacitarnos y mejorar no creo que de competencia jamás de competencia yo extraño esos festivales porque había talleres de guion había talleres de dirección talleres de cámara en fin estos talleres han servido mucho a los directores que hemos tenido la oportunidad de asistir a esos grandes festivales de cine como el festival de cine Trujillo que es uno de los más importantes que tiene Perú bueno y ahora en estos tiempos de pandemia yo acabo de ganar un premio con mi cortometraje El Narrador en la categoría cine documental allá en Cabra en el segundo festival de las artes un saludo para Rafaelina organizador y luchador de la cultura en España bueno pero los talleres por ejemplo yo he sentido que no son tan atractivos como era presencialmente lo habitual para mi no lo supera a lo presencial a lo real que decimos entonces la pregunta es Maxi dime en estos tiempos en distintos países que se vienen ya desarrollando festivales virtuales de cine crees que este método obligado de antemano por esta pandemia sea más efectivo que los festivales presenciales de alguna de alguna manera considero que el desarrollo de los festivales de cine y modalidad virtual intenta democratizar la oferta ya que los films seleccionados pueden llegar al público de todo el mundo cosa que no ocurre en el formato presencial más allá de la situación sanitaria que fuerza esta variable es positivo que las nuevas películas estén al alcance de la mayoría de la gente y cuya instantaneidad en el consumo nos habla de la transformación del medio y del rol que juegan las redes para difundir actualmente estos contenidos Maxi avancemos un poco más en el tiempo y vayamos a lo tuyo Maxi hablamos de de tu libro 100 directores de cine coméntanos cual es el objetivo del libro en investigar a 100 directores tal vez se trata de hacer una clasificación o es algo cronológico cuéntanos un poco de esto Maxi acerca de mi nuevo libro 100 directores de cine podría decirte que el objetivo radica en ambas variables que nos mencionas el recorrido es por un lado cronológico desde los hermanos Lumière hasta nuestros días por otro lado implica la mirada personal que siempre es parcial y subjetiva en esta clasificación que hago a la hora de elegir aquellos directores imprescindibles e indispensables si deseamos estudiar el lenguaje cinematográfico en profundidad para ello evaluamos técnicas y procesos que hacen a cada uno de estos realizadores un referente de determinada época cada uno en su singularidad son meritorios a la hora de mensurar la transformación del cine en su primer siglo de vida Maxi conectamos al inicio de la fruta cultural acerca un poquito de de tu programa que tienes cultural de de siete artes ¿no? de cual estamos agradecidos ha salido la nota de prensa muy hermosa acerca de estos nuevos agres de esta nueva propuesta de la cine en pandemia Maxi tú como director de la revista cultural siete artes nos podías contar o comentar a qué esto oriental específicamente dime solo es al área de cine a ver extremos cinematográficos o nuevas propuestas o nacimiento de nuevos actores teatro o otras cosas ¿no? o o es una ampliación del quehacer cultural en tu país hablamos de eso Maxi la revista siete artes realiza un amplio enfoque sobre diversas disciplinas del arte la cultura y el pensamiento no solo en el aspecto cinematográfico sino también cubriendo toda novela artística en nuestro país que creamos relevante difundir visibilizamos la obra de artistas plásticos novelas teatrales lanzamientos literarios o musicales y todo ello aportando un enfoque pluralista a la mirada desde la independencia y la autogestión para esto es importante transmitirte que es un objetivo principal de nuestro trabajo dar importancia a talentos nobeles y revelar la idiosincrasia artística de países hermanos latinos cuyos escritores llevan adelante nuestras columnas otorgando a siete artes su impronta tan característica lo que hemos aprendido no he leído pero espero próximamente Maximiliano Curcio tener esa publicación tuya que es un trabajo inédito de muchos años de investigación el rock de mi vida dime que en esta publicación como decía yo por ejemplo yo fui a la última gira que hizo Sol Estéreo a nivel latinoamericano y que creo que fue en Perú parado porque ya se vino la hora de los confinamientos yo tuve la oportunidad de estar en esa última gira que fue un homenaje a Gustavo Cerati quien no creció con la música de Sol Estéreo entonces en esta publicación en este trabajo inédito sobre el rock de mi vida el título es muy atraente taquillero el rock de mi vida quien de las generaciones no se identificó con este rock y que sigue entonces dime es una investigación del rock argentino o sea es decir solo te has basado en seguir o hacer una investigación profunda acerca de la movida rockera argentina o has incluido a grupos de rock te has centrado te has publicado más adicto de Latinoamérica y has publicado más grupos latinos la idea primaria de rock de mi vida surgió a comienzos del año pasado mientras me encontraba finalizando la etapa de escritura de la serie rockeros comencé a inundar y a querer hacer realidad este proyecto y sentí que existía otra parte de mi vínculo emotivo y profesional con la música que debía cobrar identidad en estos libros el título de rock de mi vida no pudo haber sido más autorreferencial y hice mucho acerca de mi vínculo con la música a medida que me encontraba finalizando el proceso de recopilación y reescritura de los textos que conformaron las series rockeros me encontré con un guantioso material que fue descartado al no cumplir con el canon conceptual de la serie y encontré allí miradas muy valiosas que tenían que ver con mi tránsito en el periodismo cultural y mi mirazón emocional con muchas bandas y artistas que conforman la banda sonora de mi vida así es como se fue allanando el camino para que estos textos pudieran ser revisionados valorados bajo este nuevo proyecto junto a la editorial Vuelta a Casa sacamos este material a la luz otorgando a los libros una impronta de sala en dos volúmenes allí encontrarán mucho material inédito que fue escrito especialmente durante el último año para darle a la mirada sobre el rock no solo un abordaje retrospectivo sino un fuerte testamento presente los libros los libros de cada uno 300 páginas están divididos en dos volúmenes que vertebran individualmente la historia del rock anglosajón y argentino desde los años 50 hasta nuestros días allí realizo un puñado de bandas músicos canciones discos shows inolvidables necesarios trascendentales es un recorrido cronológico marcado por décadas o etapas claves a través de la historia del género en inglés y de sus derivados desde el blues o luego la apropiación en tu idioma y el recorrido particular que establece el rock argentino como género más popular te podría decir que es un mapa musical de mis influencias una posible radiografía del rock con un género musical que desde mi mirada dinamita sus fronteras y se convierte en un fenómeno impostergable si queremos comprender el siglo XX en su tesitura social a lo largo de ambos libros podrán encontrar crónicas de shows ensayos que intentan explicar la proliferación del género también efemérides históricas se entrecruzan semblanzas biográficas bandas ejercicios poéticos sobre determinada obra análisis de discos y canciones intentando comprender de qué hablamos cuando hablamos de rock por supuesto que también el rock teje vínculo con otras artes y también me ocupo en los libros de hablar de cómo el rock impacta al cine en el uso de las bandas sonoras o en la literatura los libros de rock son todo una entidad aparte cada volumen está acompañado de cuantioso material fotográfico y un exhaustivo detalle técnico sobre tan variada discografía por ejemplo acá en el país hablar de una industria cinematográfica es algo fantasioso quizá estemos empezando no podemos hablar de una sostenida industria cinematográfica en Perú debido a que estamos divididos como decía por la ley de cine que califica al cine de la capital de Lima y al cine del interior que lo componen las regiones y que los presupuestos están divididos el cine de Lima tiene presupuestos y tiene un concurso exclusivamente de largometrajes y para postproducción para un montón de cosas el cine de Lima y para el cine regional tiene el mínimo presupuesto que dice concurso de largometrajes exclusivos para regiones excepto Lima y Callao pero esta ley simplemente atrasa un desarrollo cinematográfico yo no te podía hablar de una industria cinematográfica pero yo como director de cine sueño un día en que en Perú y en Latinoamérica podamos concretar desarrollar una industria cinematográfica donde los actores los directores los técnicos y todo el personal de cine tenga derecho acá en Perú a un pago a un seguro que no lo hay así que no podemos hablar de eso entonces mi pregunta viene tú como técnico de cine cuál sería tu punto de vista sobre el desarrollo de la industria cinematográfica y quisiera que también nos hables un poquito de la ley de cine de tu país argentina continúa siendo una potencia cinematográfica a nivel continente y es importante el apoyo económico para que un medio tan costoso como el cine pueda permitir que artistas independientes comiencen a realizar su camino en el medio el mecenazgo otorgado a ellos para financiar óperas primas amplía el panorama de oferta de películas en tiempos tan inciertos y renueva los talentos de tan fértil usina creativa cuando he venido tu biogata de verdad que me he quedado muy emocionado a ver que tú eres egresado de la escuela de cine de Buenos Aires yo te cuento yo soy un director autodidacta no he estudiado cine yo soy profesor de historia y geografía soy escritor pero no estudié cine no tenía idea de cómo poder escribir un guión y dónde lo conseguió lo conseguió a través de la práctica y dice o reza el dicho la práctica vuelve a maestro y ahora voy a conocer contigo dime tú que eres egresado te has preparado teóricamente para producir películas entonces la pregunta es por qué viniendo de una escuela de cine no vienes produciendo largometrajes o es que sólo te gusta la docencia cinematográfica la crítica te gusta más la teoría y no la práctica cuéntanos un poquito de eso el hecho de dirigir una película no lo siento particularmente una cuenta pendiente no es algo con lo que fantasee demasiado tengo claro que mi lugar en el medio está en la escritura y en la docencia que también las entiendo con otras formas creativas de transmitir conocimiento y poner en práctica todo aquello que aprendiste acerca de este maravilloso lenguaje transformando las influencias que incorporamos y sintetizándolas bajo nuestra propia mirada ya acercándonos ya la parte final de nuestra conversación con el crítico docente cinematográfico marceliano curcio vamos a preguntarle marci esta pandemia sientes que te ha truncado o te ha servido para producir más literatura sobre cine ¿cuál es para ti el efecto pandemia en tu actividad? en realidad transitando los mundos de la bohemia la creación la escritura mi rutina diaria no ha variado con el encierro forzado producto de la pandemia en lo personal suelo ser bastante doméstico y llenar mis horas de mucha abstracción de creatividad estos últimos meses han sido particularmente fértiles para producir jamás dejo de escribir jamás deja de encenderse esa llama creativa que me impulsa día a día a seguir transitando los caminos de la literatura de la comunicación el año pasado escribí tres libros durante el encierro que espero que puedan editarse en un futuro cercano uno de ellos es un libro de relatos poéticos que incluye fotografías y dibujos digitales de mi autoría y los otros dos son un abordaje biográfico de modo enciclopédico a las grandes estrellas femeninas y masculinas de la historia del cine un proyecto muy postergado que finalmente encuentra su forma Maxi yo en la introducción de la franja he leído algo de tus proyectos 2021 que son sumamente muy interesantes ojalá tenga la oportunidad de contar con esas riquísimas publicaciones que vas a regalarnos este 2021 pero para que nuestros oyentes sepan quisiéramos que tú nos cuentes con tus propias palabras estas publicaciones que se vienen próximamente dentro de tu campo cuéntanos bueno puedo contarte que continúo con mis proyectos radiales aquí en Buenos Aires la radio es un medio que adoro poder explorar y del cual aprendo continuamente también sigo adelante llevando los designios en la revista digital 7 artes y con muchas expectativas al respecto la aventura más próxima en cuanto al trabajo editorial es un proyecto que atesoro mucho se llama Sentidos Revelados es un largo ensayo sobre arte inspiración y creación que escribí a lo largo de los últimos años intentando trazar ciertas miradas estéticas sobre determinadas expresiones de la cultura universal y que espero que pueda llegar a manos de los lectores muy pronto gracias a los amigos de la poesía y el cine por la difusión por el interés en mi obra les dejo un gran saludo y espero poder volver a encontrarlos pronto muchas gracias gracias Maxi y estimados oyentes de esta manera hemos tenido una agitada conversación con Maximiliano Curcio yo sé que hay mucha gente de cine que está escuchando esto jóvenes que quieren incursionar en este caso quiero mandar un saludo especial para José María Marreros mi hijo el chavo Marreros que está estudiando cine y que estaba muy atento al programa espero que te haya gustado hijo por el interno si desean tener un contacto con el Maximiliano Curcio sería genial yo les puedo dar su contacto para que se contacten directamente con él y de repente él les pueda ampliar un poco más esta conversación que nos interesa no solo a la gente en cine sino que también a nuestro público que nos debemos a ellos y que un poquito se va enterando en qué consiste la crítica cinematográfica entonces yo quiero agradecer mucho a Maximiliano a su tiempo a sus datos que nos ha regalado el día de hoy y verdad yo te felicito y sigue dando la movida de un joven y debe dejar un gran legado y trascender a su tiempo y que nos ha llegado a su tiempo